hola qué tal amigos bienvenidos a lo que es este nuevo vídeo mi nombre es david y bueno en esta ocasión vamos a realizar lo que es un ejercicio muy sencillo para que nosotros podamos seguir practicando con lo que es el forno y poder también ocupar lo que es el if que ya recientemente lo debemos haber aprendido y bueno básicamente es el saber si un número es perfecto o no mediante tú vas a tener que introducir un dato o sea un número y te va a regresar si es perfecto o no que es un número perfecto bueno un número de número perfecto es cuando sus divisores la suma de sus divisores da como resultado el mismo número es decir el 6 sus divisores en este caso es el 1 es el 2 y es el 3 estamos de acuerdo ok 6 entre 1 es igual a 6 6 entre 2 es igual a 3 y 6 entre 3 es igual a 2 si nosotros sumamos lo que son estos valores vamos a notar que 2 más 1 es igual a 3 más 3 es igual a 6 ok entonces el mismo resultado de lo que son la suma de sus divisores es igual al número original entonces el número es perfecto ya sabiendo esto vamos a comenzar ponemos lo que es el include colocamos lo que es en este caso st bio punto h que nos servirá como sabemos para entrada y salida de datos ok y bueno en la parte de aquí vamos a colocar lo que es integer main abrimos lo que son paréntesis abrimos llaves y dentro va a ir nuestro bloque de código en la parte de aquí ponemos el retorno 0 que nos será el mensaje o nos dirá si hay errores ok si nos retorna 0 significa que no hay errores construimos y bueno aquí me equivoqué el retorno muy bien y bueno me retorna lo que es 0 no entonces no hay errores muy bien ahora lo que vamos a hacer es que mandar un mensaje al usuario y ponemos entonces printf y colocamos lo que es en este caso ingresa un número colocamos un salto de línea recuerda que esto es un salto de línea o también lo podemos interpretar como un enter muy bien y bueno en la parte de aquí vamos a leer entonces ponemos scanf como vamos a leer un número entero tenemos que colocar lo que son comillas dobles y el signo de porcentaje y una de esas para números enteros coma colocamos lo que es el ampersand y colocamos lo que es la variable ahora la variable aún no la definimos entonces vamos a colocarla aquí integer número y la inicializamos en 0 ok y aquí simplemente ponemos número muy bien y bueno en la parte de aquí abajo colocamos lo que es el for ahora sí este for nos ayudará a hacer o a detectar lo que son los divisores de este número y entonces ponemos integer y es igual a 0 bueno es igual a 1 perdón mientras y sea menor a lo que es número y más más abrimos lo que son llaves y bueno dentro va y todo lo que es nuestro nuestro código no ponemos el for nos ayudará a detectar los divisores y entre otras cosas la asignación también pero bueno si yo mando imprimir por ejemplo printf mando imprimir lo que es el índice para ver cómo está reaccionando nuestro programa pongo coma y y obviamente un salto de línea porque si no se va a poner horizontal todo construyo ejecuto y dice ingreso un número voy a poner un 6 y me sale 6 1 2 3 4 5 muy bien ahora qué vamos a hacer bueno sencillo vamos a hacer o vamos a poner un if una condicional entonces como nosotros tenemos que sumar lo que son los números como nosotros tenemos que sumar esto que son los divisores bueno primeramente hay que encontrar los divisores no cómo encontrar los divisores bueno sencillo ponemos un if abrimos paréntesis y colocamos en este caso número el módulo de i si no sabes cuál es el módulo te invito a que mires en este caso una pequeña descripción que te dejo aquí en la parte en la descripción te voy a dejar un poco de información sobre lo que es el módulo para que tú puedas entenderlo o al igual ya sabes que puedes complementar lo que son tus conocimientos con lo que es el curso de de bicóptero en cual te explica de todo muy todo muy detalladamente entonces bueno te invito a que lo miras pero básicamente lo que es el módulo es que por ejemplo el módulo de 6 entre 2 o el residuo también se le conoce es igual a 0 ok en este caso el residuo de 7 va a ser igual a 1 lo que sobre es 1 y así sucesivamente entonces aquí ponemos como comentario si el módulo bueno si el residuo es 0 significa que es un divisor ok y bueno aquí vamos a poner lo que es el igual igual si esto es igual a 0 significa que es un divisor y que vamos a hacer con los divisores bueno los vamos a ir sumando entonces tenemos que crear una variable la cual se llama contador o acumulador como lo quieran llamar no importa y bueno lo inicializamos en 0 y aquí vamos a poner simplemente contador y ponemos igual a contador más i ok y bueno prácticamente ya acabamos y si yo mando a imprimir lo que es en este caso contador perdón coma contador y bueno obviamente con su respectivo salto de línea para que no se vea feo voy a construir ejecutar y bueno voy a poner un 6 y me va a salir el 6 significa que es un número en este caso perfecto si no me recuerdo también en lo que es el 28 es un número perfecto vamos a ver ok es un número perfecto que pasa si yo pongo en este caso 30 que pasa si yo pongo 30 bueno me sale 42 entonces no es un número perfecto entonces prácticamente aquí únicamente pondríamos lo siguiente bueno aquí if una condicional si contador es igual a lo que es el número original bueno pues que mande lo que es el mensaje no de ser falso bueno que mande otro mensaje que en este caso diga no es perfecto no es perfecto y aquí únicamente vamos a colocar lo que es si es perfecto muy bien entonces aquí también vamos a poner los divisores se suman únicamente los divisores ok muy bien voy a construir esto me está retornando bueno me está marcando un error porque el punto y coma de aquí muy bien ya se lo coloqué construyo ejecuto y me pide ingresa un número voy a colocar nuevamente el 6 y me va a salir si es perfecto voy a colocar lo que es en este caso un 8 y me sale no es perfecto voy a colocar un 28 que si es perfecto y me sale si es perfecto vale entonces eso sería lo que es este ejercicio espero te haya gustado y espero te sea de utilidad muchísimas gracias por ver el video y bueno hasta la próxima gracias por ver el video